¡Jakers! Ya sus ojos veo brillar De seguro tiene un nuevo plan No se van a equivocar Pigly no es un héroe, ya lo verán Pigly, Ferny, Molly, Dana No se pierde en la diversión En Tara o en Ralu Las aventuras son un millón ¡Jakers! Temprano va a dormir Para temprano despertar Y la emoción así vivir ¡Jakers! Pigly va a comenzar ¡Jakers! Las aventuras de Pigly Winks Hoy La búsqueda del tesoro ¡Corre, Juan! ¡Escóndete! ¿Crees que nos vio? ¡Esperen, niños! ¿Qué clase de travesura Están tramando ahora? ¡Ningún abuelo! Solo estamos huyendo de mamá Le estamos jugando una broma No le digas que estamos aquí ¡Por supuesto! Mi boca es como una tumba ¡Niños! Ya sé que están aquí ¿Niños? ¿De qué niños hablas? Yo no he visto a ningún niño por aquí No, por supuesto que no Pero si de casualidad los ves, papá Diles que no verán televisión Hasta que su cuarto esté impecable Claro, hija Está bien como tú digas Yo les aviso si los veo ¿No veremos tele? Tampoco habrá juegos de video La vida es muy dura ¿Verdad, niños? Claro que podrían limpiar su cuarto Y olvidarse de eso No es justo, abuelo Pero es sábado Pero limpiar su cuarto puede ser muy divertido ¿Qué? ¿Qué? ¿Y quién sabe qué tesoro Puedan encontrar en ese desorden? ¿Un tesoro? ¿Tesoro? Así es, un tesoro Una vez yo encontré un fabuloso tesoro Mientras hacía mis labores O más bien, mientras trataba De no hacer mis labores Danan, Fern y yo Nos habíamos convertido en extraterrestres Decididos a capturar a la terrícola Molly La terrícola bebe su té Sin saber el destino que la espera A manos de los tentáculos ¿Qué? Tentáculos, Pigly Los extraterrestres tienen tentáculos Sí, Danan, tienes razón, Pigly Está bien Tentáculos La terrícola iba a ser ¿Pigly? Oh, no Pigly, ¿no te pedí que hicieras tus labores Antes de jugar con tus amigos? Pero, mami, es sábado y... Ahora, Pigly Ya voy, mami No se vayan Vuelven seguida ¡Tentáculos! ¡Pigly! ¿Por qué tan triste? Ah, Fern y Danan y yo Estábamos jugando Somos extraterrestres Pero mamá dice que debo hacer mis labores ahora Ah, creo que el juego se terminó Ajá, entiendo Pero, empezar el trabajo es lo más difícil Aunque, tal vez podría empezar un poco más tarde, ¿no? Ah, necesito los huevos ahora, cielo Ah, entonces que vaya por los huevos ahora y que haga lo demás más tarde ¡Patricio! Pigly, promete que terminarás tus labores antes de la cena ¿Lo prometes? Sí, ah, claro Lo prometo, papá Tu madre necesita los huevos ahora, recuerda Iré a traerlos ¡Yahú! No sé qué estarás tramando, cielo Pero espero que sea algo bueno Oh, estoy seguro de que así será Así de fácil, quedé liberado del trabajo Solo tenía que recolectar unos huevos y podría hacer lo que quisiera ¿Quieres decir que con recolectar los huevos terminarás tus labores? No es eso, Ferny Papá solo dijo que podría hacerlas más tarde ¿Ya vieron eso? ¿Qué? Es un papá increíble Ese que tú tienes, Pigly Lo sé ¿Quién es? Las gallinas ¡Ey, oigan, gallinas! Guarden silencio, ¿sí? Estamos descansando Muy bien Muy bien, basta Voy a tener que ir personalmente a poner a esas gallinas en paz Tranquilos Después volveré a encargarme de ustedes Solo nos falta una gallina Mejor hazlo tú, Pigly Termina tus labores Está bien Aquí voy Hola, pequeña Ay, qué bonita ¿Por qué no me das uno de esos hermosos huevos? No puedo ver eso, Ferny No, no, no No, no, no Tal vez este no sea un buen momento para poner a las gallinas en paz ¡Yahoo! Lo tengo Aquí está el huevo Ah, ese no es un huevo, Pigly Ah, ah, no es un huevo Definitivo, no es un huevo Ah, ¿entonces qué es? Ah, no, lo sé Con cuidado, Pigly Tigers, es un trozo de papel Oh, papel ¿Papel? ¿Papel? Papel con algo escrito Escuchen Al establo del burro irán Si cazar es su delirio Bajo el suelo encontrarán la pista Y el camino al... ¡Tesoro! ¿Qué estamos esperando? Le llevaré estos huevos a Mami Y buscaremos nuestro tesoro ¡Sí! ¡Vamos por él! ¡Nuestro tesoro! ¿Su tesoro? Yo no creo No mientras Willy la oveja esté por aquí Ese tesoro es mío Claro Que tal vez podrían ayudarme a obtenerlo Le entregamos los huevos a mamá Y fuimos a buscar nuestro tesoro Ese día no podía ser mejor Ni siquiera con helado gratis Y un postre de chocolate Muy bien Uno tiene que mover al burro Mientras los otros dos limpian el suelo Para ver debajo de él Oh Pigly ¿Qué es esto que está cubriendo el suelo? Solo es paja, Eno Y ya sabes Esas cosas ¡Yo muevo al burro! ¡Ah! Cálmense ya No es tan malo No es cuando tus pies son de este tamaño En eso tienes razón, Danan Sí Creo que sí Adelante, Danan Tú lleva a Pino afuera Mientras Fernie y yo limpiamos Camina, Pino ¡Tienes que salir de aquí! ¡Sígueme! ¡Ay! ¡Ven! ¡Pino! ¡Ven acá! Pigly ¿Por qué crees que la pista del tesoro estaba bajo una gallina? Fernie Muchas mapas de tesoros están bajo las gallinas ¿En serio? Sí, por supuesto Cuando un pirata consigue un tesoro Lo primero que hace es esconderlo Pero a veces se olvida dónde ¡Oh! ¡Ay! ¿Y eso qué tiene que ver con las gallinas? Pues es por el desayuno Los piratas desayunan huevos Y cada vez que un pirata recolecta huevos de sus gallinas Pues recuerda dónde escondió su tesoro ¡Oh! ¡Eso suena increíble! ¡Mejor sigan limpiando, Pigly! ¡Oh, chispas! ¡El suelo quedó muy limpio! El papel decía que la otra pista está bajo el suelo Así es que empiecen a buscar Oh, como digas Pero, por favor, traten de no ensuciarlo, ¿sí? Este suelo es sólido como roca, Pigly ¡Ay! ¡La encontraste, Fernie! ¡Sí, la encontré! ¡Esperen! ¡Hay algo allá abajo! ¡Puedo verlo! ¡Es la otra pista! Oh, en un campo hay un árbol con manzanas que te comerás En ese campo también hay ovejas Y a ellas las moverás ¡Ah! Oiga, vamos al campo ¿Dónde está el árbol de manzanas? ¡Ya! ¡Dejen de hablar y vamos para allá! ¡Oh, chispas! ¡Quedó limpio! Ahora, rebaño ¡Ahora, rebaño! ¡Vengan aquí! ¡Eso es! ¡Más alto! ¡Más! ¡Salten! ¡Piensen en el tesoro! ¡Salten! ¡El tesoro! ¡Salten! ¡Oh, oh! ¡Deténganse ya! ¡Paren de una vez! ¡Alto, alto! ¡Deténganse! 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 Llegamos y quisimos mover a las ovejas al otro campo ¡Vengan, ovejas! ¡Caminen! ¡Muévanse! ¡Muévanse rápido! Pero por alguna extraña razón Las ovejas no querían cooperar ese día ¡Hay pasto fresco del otro lado! ¡Vayan allá, ovejas! ¡Muy bien! ¡Ahora quiero que todas caminen! ¡Todas! ¡Vamos para allá! ¡Muévanse! ¡Ay! ¡Chispa! ¡No puedo! ¿Por qué no se mueven, Pigli? No lo sé, Danan El otro campo está lleno de pasto Maduro, fresco, jugoso, verde Dulce, suave y delicioso ¡Oh! ¡Moviste a las ovejas, Pigli! ¡Esto es! ¡Hay que buscar la pista en el árbol! ¡Sé! ¡Hay que buscar, incluso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! diputados ¡Azú! El siguiente reto era saber dónde estaba escondida la pista. Pero estábamos decididos y nada iba a alejarnos de nuestro tesoro. ¿Si está ahí, Pigli? No lo sé. Está oscuro aquí. Hay polvo. Y tengo ganas de Storr... ¿Storr... ¿Storrú? ¡Dannan! ¿Qué quiere decir Storrú? Debe ser estornudar. Pigli, ¿estás bien? Ah, sí. Mejor que bien. Miren. ¡Uy! Veamos qué hay adentro. En un jardín repleto hay zanahorias y perros. También en el suelo hay pistas que encontraremos. Amo las papas. En especial si papá las cocina con col y crema. Mmm. Mi mamá también las hace así, Ferny. Y a veces les agrega cebolla y col. ¡Uy! ¡Qué delicioso! ¡Ah! Si ya terminaron de intercambiar recetas, ¿podemos ir al jardín a buscar el tesoro? ¡Sí! ¡Corran! ¡Espérenle! La otra pista debe estar bajo la tierra. Debajo de las zanahorias. Papá prepara las zanahorias con azúcar morena y miel. ¿Estás oyendo eso? ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Léenlo, Piggy! Su búsqueda ya casi termina. No queda mucho por hacer. Donde había leche y ya no hay, la pista final se debe hallar. ¡Oh, chispas! ¿Qué quiere decir? Leche, leche. Donde había leche... Y ya no hay. Oigan, a veces hay leche en los botes de tu papá, Piggy. Pero después de que la entrega, ya no hay nada más. ¡Shh! ¡Calla, Fernie! Estoy pensando. ¡Oh, lo siento! ¡Ah! ¡Ya sé! A veces hay leche en los botes de mi papá. Pero después de que los entrega, ya no hay. ¡Vengan! ¿Y cómo supones que se le haya ocurrido esa idea? Cuando descubrimos que la pista estaba en la carreta, nuestra siguiente misión era descargar los botes y ponerlos en el granero. ¡Aquí va, Piggy! ¡Oh! 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 En realidad, ya había descargado los botes de la carreta de mi papá muchas veces. Pero ese día trabajamos más rápido que caballos de carreras en patines. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren a esos niños! ¡Qué bien trabajan! Los dejaré que hagan lo más difícil y luego entraré... y me llevaré mi tesoro. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Está bien. No buscaré ningún tesoro. Después de todo, las mejores cosas de la vida son gratis. Si solo pudiera creerme eso. Descargamos los botes de la carreta de mi papá en un tiempo récord. ¡Buen trabajo! Ya terminamos. Y Danan encontró la siguiente pista. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice, Danan? ¡Ahem! ¡Atrás! Necesito aire y le tiré lo que dice. ¡Ah! ¡Es un mapa! Lo hicieron muy bien. Encontraron el mapa, pero el tesoro no es. Sigan adelante y no se rindan. Una X marcará el lugar. ¡Uy! ¡Chispas! Y nos fuimos a la última parte de nuestra aventura. Dimos algunas vueltas equivocadas aquí y allá. Pero nada iba a evitar que alcanzáramos nuestra meta. Veinte pasos más. Uno, dos, tres. Tranquila, Dulce. Solo son extraterrestres. Somos cazadores de tesoros, no extraterrestres. Diez, once, doce. ¡Uy! ¡Cazadores! Diecinueve. Veinte. ¡Sí! ¡Ya casi llegamos! ¡Casi llegamos a la X! Pero esta es mi casa. ¡Uy! El tesoro debe estar enterrado bajo la cocina. Tendremos que desenterrarlo, Pigli. ¡Uy! Tu mamá se va a molestar mucho por esto. No después de que vea el tesoro. ¡Vengan! Cinco, seis, siete, ocho. ¡Oh! ¡Ahí está Pigli! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí está la X! ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Galletas! ¡Jobby, jobby, 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 job! Este sí que es un tesoro. Pigli, me complace ver que decidiste hacer tus labores ahora y no más tarde. Pero papá, yo aún no he hecho mis labores. Pues yo creo que sí. Vamos a ver. Recolectaste los huevos, limpiaste el establo de fino. ¡Y quedó muy limpio! Moviste las ovejas al otro campo. ¡Pero no lo hicimos con ese propósito! Y descargaron los botes de leche de la carreta. ¡Oh! ¡Nos estábamos divirtiendo! ¿Y qué les pareció? ¡Ah! Fuiste tú, papá, ¿verdad? Tú inventaste lo del tesoro. Fue divertido hacer mis labores. Eso hice, Pigli. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chispas! ¡Ay, qué increíble, papá! ¿Tienes Pigli? Lo sé. Entonces ya es hora de que disfruten su tesoro. ¡Oh! ¡Ah! Jamás encontré un tesoro tan delicioso. Me sentí tan bien de haberme ganado esas galletas. ¿Vieron? Nunca se sabe qué tesoro encontrarán al final de un buen día de trabajo. Juan, José, niños. Su recámara no se limpiará sola. ¡Sí! ¡Ya vamos, mamá! ¡Sí! Tal vez encontremos algún tesoro bajo toda esa basura. ¿Tesoro? No creo que haya ningún tesoro en esa habitación. ¿Qué? Eso nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¡Jakers! ¡Ven a conocer a Pigli! Sus travesuras increíbles son. En Irlanda vive Pigli, la tierra de su corazón. Pigli, Pernidana, ni Moli. No se pierde en la diversión. En Tara o en Ralu, las aventuras son un millón. La emoción llegó como si no hay que detenerse a pensar. La diversión ya está aquí. ¡Jakers! Pigli a disfrutar. Y a sus ojos veo brillar. De seguro tiene un nuevo plan. No se van a equivocar. Pigli no es un héroe, ya lo verán. Pigli, Pernidana, ni Moli. ¡Jakers! Pigli va a comenzar. ¡Jakers! Las aventuras de Pigli Winx. Hoy, el huevo del dragón. Pigli, Pernidana, ni Moli. ¡Jakers! Deténganse, niños. Hola, abuelo. Vengan aquí. Denle un enorme abrazo a su abuelo, ¿eh? ¡Vengan, vengan! Juan. Ese es mi nieto Juan. José, no le estás escondiendo nada a tu querido abuelo, ¿verdad, José? ¿Esconderte algo? No. Querido José, yo te creo. Pero mucha gente no lo haría. Déjame ver qué traes ahí. Es nuestra nueva mascota. Ya veo. Escuchen bien. Algunos animales son mascotas perfectas y otros no. Pero lo encontramos. Es nuestro. Que lo encontrarán no quiere decir que sea suyo. Yo recuerdo una vez que mis amigos y yo encontramos algo que creímos que era el más grande tesoro de todos. Todo el mundo. Ese día, cazábamos dragones en las ruinas del viejo castillo. Vamos a cazar dragones de horror, como caballeros de honor. Y debemos luchar bien y no fallar. Porque si no nos van a cenar. Cenar, cenar. Caballeros de Ralu, cuidado. Este castillo está lleno de dragones. Tenemos que regresar. ¡Acaje! 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 Cuídate de nuestras poderosas espadas. Terrible dragón. Mi espada. Tengo que ir por ella. ¿Dónde está? No sé. Pigli la arrojó. Está por allá. Iré por ella. ¡Danan! ¡Ferny! ¡Vengan! ¡Miren ese huevo! ¡Oh! ¡Chispas Pigli! ¡Es enorme! Lo sé. Es como el huevo de un dragón. ¿Crees que sea el huevo de un dragón? ¡Claro que sí! Hay un bebé dragón ahí. ¡Ah! Sí, sí es un bebé dragón. ¿Dónde está la mamá dragón? Debe estar ahí. ¡Ay, Pigli! Ve a buscarla y devuélvele esto antes de que se moleste. ¡Ah! Sí. Lo haré. Voy a ir. ¡Aquí voy! ¿Y bien? ¡Corre! ¡Corre! ¡Muévete! Sí. ¡Muévete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yakers! ¡Aaaah! ¡Su mamá no está ahí! ¡Aaaah! Casi toda la mañana tratamos de encontrar a la mamá del huevo. Pero no la encontramos en todo el día. Así que decidimos ir con las expertas en huevos. Las gallinas. Disculpen. ¡Gallinas! ¿Alguna quiere empollar nuestro huevo? ¿Con qué? Esas tenemos. Muy bien. Entonces yo elegiré a una para que lo haga. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dámelo, Ferny! ¡Lo intentaré! Lo van a empollar. ¡Hola! Soy un pollito que tiene frío y está solo. ¿Podría darme calor, señora gallina, y hacer de su nido mi hogar? ¿Engañaste a esa gallina para que pensara que ese huevo de dragón era un pollito? ¡Ferny, silencio! ¡Chisto! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Oyeron eso? ¿Eso? Creo que dijo que los va a devorar. ¡Claro que no! ¿Otty? Hay que encontrar a alguien más para que lo empolle. ¡Claro que no! ¡No! 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 ¡Esto es increíble! ¡Puse un huevo! ¡Puedo poner huevos! ¿Quién diría? ¡Dijo mamá! ¡Oigan amigos! ¡Soy mamá! ¡Eh! ¿Quién me organiza una fiesta de regalos? ¡Por favor! ¡Mi hijo debe tener una cuna! ¡Una cómoda! ¡O un tazón para huevo! ¡Lo logramos! ¡La oveja mantendrá tibio el huevo y cuando se rompa tendremos a nuestro propio dragón! ¡Oh! ¡No siguió! ¿Crees que tomó tu mamá? ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Primero tenemos que esperar a que salga del huevo Hay que tomar turnos empollándolo para mantenerlo tibio ¿Quién será el primero? ¡Está bien! ¡Lo haré yo! ¡Pero escúchenme! ¡No me quedaré aquí sentada toda la tarde! ¡Oh! ¡Descuidada, Nan Pigly! ¡Y yo tomaremos turnos! Va a tener mucha hambre cuando salga del huevo, Fernie Hay que ir a traerle algo de comer Como digas, Pigly ¿Qué? ¡No pueden dejarme aquí sola! Vas a estar bien, Danan Aquí hay un poco de agua por si te da sed Pero, ¿y si nace y me come? Los dragones hacen eso, ¿sabía? Entonces, será mejor que nos demos prisa y le traigamos comida antes de que nazca ¡Rápido, Fernie! ¡Corre! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pigly! ¿De verdad crees que el bebé dragón pueda comerse a Danan? No, solo comen princesas ¡Oh! ¡Pigly! ¿Dónde encontraremos a una princesa? Yo soy una princesa Y algún día seré una reina Será tu fin Lo siento, Molly No puedo dejar que ese dragón se coma a mi hermanita ¿Tienes un dragón? ¿Dónde está? ¿Puedo verlo? ¡Yo quiero verlo! No, no puedes verlo, Molly Es muy peligroso Déjame verlo No soy una princesa de verdad No me hará daño, ¿sí? Jikers No, 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 no No debí beber tanta agua Espero que esos niños regresen pronto ¡Ay! No puedo más Tengo que ir ¡Pigly! ¡Ferri mí! ¡Se rompió! ¡Pigly! ¡Ferri mí! ¡Se rompió! ¿Dónde está Danan? ¡Danan! ¡Ay, no! ¡Danan! ¡Danan! ¿Ya está listo para comer carbón? Fernie, creo que ya comió. ¿Quieres decir que Danan fue su cena? ¡Oh, pobre Danan! ¡Pobre, pobre Danan! ¡Pobre Danan se murió! ¡Muy fuerte el tal dragón rugió! ¡Se la tragó el dragón, yo sé! ¡Y nuestra amiga se nos fue! Para ser honestos, Fernie cantaba muy bien. Pero aún había un dragón suelto por ahí. ¡El dragón! ¡Oh! ¡Está por ahí! ¿La ves? No. ¡No puedo! ¡Cuidro! ¡El rocurso! ¡Cuidro! ¡Aah! ah qué está pasando aquí no no sí es dan por supuesto que soy yo podría ser creímos que el dragón te había comido que te había devorado el dragón entonces el huevo se rompió sin mí ajá está en el ranero pero no lo encontramos pues no podemos dejarlo ahí solo es solo un bebé les juro que le di a ese huevo el mejor minuto de mi vida dónde estás huevito mi pequeño huevo dónde estás huevito esperen es él reconocería ese ruido donde fuera ese es el ruido del angelito de mamá o de un buik 38 está jugando a las escondidas con los otros niños debe estar escondido que me dicen que me dicen que me dicen una buena madre aaaah u e u e ¡Suscríbete! ¡Lo tengo! ¡Bien hecho, Molly! El pobrecillo debe estar hambriento y asustado. ¡Au! ¡Oye! Está más hambriento que asustado. Voy a darle unos grillos. Los grillos no le gustan. Dale algo de carbón, Fernie. Supusimos que como un dragón lanzaba fuego, tal vez le gustaría comer bocadillos de carbón. Creo que no le gusta el carbón después de todo. ¿Podemos intentar con mis grillos? ¡Adelante, Molly! ¡Pero un dragón no come grillos! ¡Los dragones son grandes, temibles y feroces! ¡Y les gustan los grillos! Mamá dice que es muy importante que un bebé esté tibio para que pueda dormir bien. Lástima que no haya un volcán cerca. A los dragones les gusta dormir en los volcanes. La cocina es cómoda y tibia, Pigly. A mami no le molestará. ¿De qué hablan? ¿Qué estás tramando hoy, jovencito? Estamos solos aquí. Olvídalo. Lo veré yo misma. ¡Oh, no! ¿Por qué tanto alboroto? Pigly dejó a un pavo suelto en la cocina. No es un pavo. Jamás dejaría entrar a un pavo a la casa. ¡Oh, eso quiero verlo yo mismo! Está debajo de la mesa. Tienes razón, Pigly. No es un pavo. ¿Y entonces qué es? ¡Es un dragón! Es un polluelo. Es un cisne bebé. ¿Un cisne bebé? ¿Así es? ¿Estás seguro de que no es un dragón? ¡Au! No, pero sí es un animal silvestre, Pigly. Y no puede estar en una casa. Debe estar en libertad con su madre. Lo sé. Tratamos de encontrarla. Oh, pues tendrás que buscarla otra vez mañana. Pero esta noche, tú vas a tener que ser su mamá. ¡Con mucho gusto! ¡Hola, pequeñito! ¿Qué tal? ¡Au! Amigos, aquí lo encontramos. Debe haber una mamacisne por aquí. Fue divertido tener un dragón, ¿verdad? Aunque fuera un cisne. ¡Es ella! ¡Es su mamá! ¡Corran! ¡Ahí está! Fue un placer conocerte, dragón. Te extrañaré. Vete con ella. ¡Oh, mírenlo! ¡Se ve tan feliz de estar con su mamá! ¡Ay, Pigly! Será mejor irnos a casa. ¡Ah! ¡Adiós, mi pequeño dragón! La verdad, debo admitir que me dio tristeza verlo irse con su mamá. ¿Y el pequeño cisne estaba feliz de volver con su mamá? Eso creo. Ahí pertenecía. Creo que también debemos llevarlo donde pertenecen, ¿no? ¡Ven, José! ¡Hay que llevarlo afuera! Ahí tienen a un par de animales silvestres que sí deben estar en su casa. ¿Qué? 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 ¡Aquí? ¡Si! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vez no. Héctor, vete a tu casa y dile a tu madre que te necesita. Debe ser tan vergonzoso que tenga una nieta que es tan mala bailando. Oh, no lo escuches, Danan. No lo estoy escuchando, Fernie. Después de todo, los tres sabemos que hoy baile muy bien. ¿No es cierto, Piggly? En realidad, no. ¿Cómo? Oh, pero sí te divertías. Fernie, ¿a ti qué te pareció como baile hoy? Bueno, digamos que tuviste mucho entusiasmo. Ay, ambos están celosos porque heredé el talento de mi abuela. De tal palo, tal astilla. Eso es lo que soy. Ay, abuelo. Danan era realmente mala, ¿no? Terrible. La peor bailarina que he visto. Pero ese no era el problema principal. ¿No lo era? No. El peor problema era que Danan amaba a su abuela más que a nadie en el mundo. Y quería que estuviera orgullosa de su manera de bailar. Ah, quería bailar bien. Supongo que sí, José. Va a ser una noche fría. Necesitarás otra cobija sin duda alguna. ¿Terminaste toda tu tarea? La terminé toda, abuela. Entonces, lo único que queda por hacer es dormir. Lo haré, abuela. ¿Abuela? ¿Qué quieres, hija? Hoy en la escuela dijiste que el que baila más tiempo es considerado el mejor. A veces es cierto. Recuerdo que tu abuelo solía bailar toda la noche. ¿Sabes, Danan? Me lo recuerdas mucho. ¿Entonces él bailaba bien? Por Dios, no. Era malísimo. Podía vaciar un salón entero cuando bailaba. De tanto que se movía, pateaba y gritaba. Ay, pero sí que se divertía y yo lo pasaba muy bien junto con él. Nadie tenía más corazón o más espíritu que tu abuelo. Sí que te le pareces mucho, Danan. Genial. ¿Te sientes bien, cariño? Oh, sí. Estoy bien. Bueno, buenas noches. Te veré por la mañana. Buenas noches, abuela. El mayor temor de Danan se había hecho realidad. Bailaba mal. Igual que su abuelo. Se sentía muy mal pensando que había avergonzado a su abuela en la escuela ese día. El mayor temor de Danan. El mayor temor de Danan. Sí. Lleguía del bar en la escuela. Pero sí. Ya sabéis. Lleguía del bar en la escuela. El mayor temor de nokia es un lugar muy malo. ¡Irro! Está bien. Un lugar muy malo. ¿Está bien? ¿Quién está ahí? Ah, Danan. ¿Está bien? Oh, Garnan. Señora Winx, pero necesito ver a Pigly enseguida. Es muy importante. Pues debe serlo. Pasa. Entra a la casa. Muchas gracias, señora Winx. A ver todos, a levantarse, a levantarse. Es hora de saludar al nuevo día. Oigan, oigan, ¿qué tal un poco de cooperación? Les digo que hay que levantarse. Miren eso. Ya nadie me respeta por aquí. ¿Creen que yo soy simplemente otra oveja? Escuchen, si no empiezan a portarse bien, voy a tener que traer a un perro ovejero para que las controle. Un perro ovejero, ¿entienden? De los que tienen dientes. ¿Está bien? Ustedes se lo buscaron. ¡El perro ovejero ha llegado! Pigly, ¿qué es tan importante que tenías que despertarme a esta hora en sábado? Ay, no lo sé. Dana no quiso decírmelo. Muchachos, necesito ayuda. Tienen que enseñarme a bailar. La próxima vez que mi abuela vaya a la escuela, quiero que esté orgullosa de cómo bailo. Así que, arriba calcetines, chicos, y empecemos. ¡Ahora, Dana, aquí vamos! Bueno, no es tan difícil. ¡No, no, no! ¿Quién dice que oveja vieja no aprende truco nuevo? Piggly, ¿realmente crees que los pies pintados me ayudarán a aprender a bailar? ¡Por supuesto! Mamá le enseñó así a papá a bailar. Y aunque no bailes mejor, tus pies se verán muy bien. Bien, empezaremos despacio. Sin música al principio. ¿Lista? ¡Tan lista como un arcoíris! ¡Practica! Paso rojo, azul, rojo. Luego azul, rojo, azul. Luego rojo, azul, rojo. Luego azul, rojo, azul. ¿Listo, Fernie? ¡Pon la música! ¡Sí! ¡Ahora más rápido, Danan! ¡Ay, cielos! ¡Rojo, azul, rojo! ¡Azul, rojo, azul! ¡Rojo, azul, rojo! ¡Eso intento! ¡Piggly! Piggly, creo que no puedo ver esto. ¡Sí, no es agradable ver esto! Mis pies son rojos y azules, pero mi colita está morada. ¡Morada! Podría acostumbrarme a esto. ¡Oh, no! ¡No puedo resistirlo! ¡No estoy muy segura de esto! ¡Ah, no te preocupes por nada! Concéntrate en los movimientos y no tropezarás con tus pies. ¡Aquí vamos! ¡Baila, Danan! ¡Baila! ¡Baila, Danan! ¡Aquí vamos! ¡Tal vez se vamos a probar otra cosa! ¡Baila, Danan! ¡Baila, Danan! ¡Ser perro! Es espantoso. Y yo soy... ¡Oveja! Derecha-izquierda, 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 derecha-izquierda Hoy te esforzaste mucho, Danan Sí, es cierto, ¿verdad? Oh, claro que sí Y mejoré bastante, ¿no es así? Pues no Pero apenas empezamos Sí, aún tenemos el resto de la semana para practicar Intentaremos algo diferente mañana Gracias, chicos ¿Y practicaron toda la semana, abuelo? Oh, sí No nos íbamos a dar por vencidos con Danan hasta que ella quisiera darse por vencida ¿Y mejoró un poco? Temo que no, Juan De hecho, empeoró porque todo el gozo de bailar se le había ido Abuelo, me siento muy mal por ella ¿Y qué pasó, abuelo? Bueno, el domingo por la noche finalmente llegó La noche antes de que la abuela de Danan fuera a la escuela a dar otra lección de danza Danan estaba preocupadísima por tener que bailar al día siguiente Me tuvo una horrible pesadilla Daña, la vieja ¡Gracias! Eres igual a tu abuelo. 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 Danan, mi vida, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ay, abuela, lamento ser tan mala bailarina. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sé que te avergoncé la semana pasada cuando estaba bailando como una loca. Pero no puedo remeciarlo. He estado practicando toda la semana tratando de mejorar, pero soy puros pies y codos. Nunca voy a ser una buena bailarina. Ay, Danan, tú jamás podrías avergonzarme. Siempre he estado orgullosa de ti, sin importar que también bailes o cantes o hagas tu tarea. Porque tú haces tu mayor esfuerzo. Y eso es algo que debe enorgullecerte. Pero tú eres tan buena bailarina y yo bailo igual que mi abuelo. Sí, así es. Y yo amaba su manera de bailar. ¿A ti? Tu abuelo ponía todo su corazón en su baile. Y eso es algo maravilloso. Así que no llenes tu cabecita con la idea de que me avergonzarás mañana. Quiero que salgas a la pista de baile y bailes con todas tus ganas. ¡Sí, abuela! ¡Lo haré! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¿Va a venir otra vez hoy a darnos lecciones de baile? Así es, Héctor. ¿Y te dejará bailar a ti? Por supuesto que me dejará bailar. Cualquiera que disfrute de la danza debe bailar. Eso es lo que dice mi abuela. Pero... Espero que lo disfrutes, Héctor. Eres muy buen bailarín. ¿Alguna vez te lo han dicho? ¿Qué? Yo... Yo no bailo. Solo... Solo me divierto. Bueno, eso es lo que hago yo también. Ya vengan, niños. Entremos y bailemos con muchas ganas. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando, Héctor? Sí, señora O'Mallard. ¡Vaya, Ana! ¡Así se hace, Dani! ¡Qué bien rezo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Qué bien baila! ¡Guau! Entonces, Danan no era buena bailando, pero amaba hacerlo, ¿verdad? Así es, Juan. Lo hacía solo por divertirse. Entonces, ¿qué, José? ¿Te diviertes con el karate? ¡Me encanta el karate! Bueno, si te encanta, deberías hacerlo, como dijo la abuela de Danan. De acuerdo. Pero después de escuchar esta historia... ¡Tengo un par de movimientos que quiero probar contigo! ¡Muéstramelos! ¡ て Un par de movimientos que quiero probar con la abuela! Est ¡Gracias! 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 Temprano va a dormir Para temprano despertar Y la emocion así vivir ¡Gracias y Pigly va a comenzar! ¡Gracias! Las aventuras de Pigly Winks Dolores de crecimiento ¡Abuelo! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Alguien tiene que detener a mamá! ¡Santo cielo, hijos! ¿Qué ha hecho ahora? ¡Nos está mandando a la cama! Ya veo. Vaya, con razones tan molestos. Pero, corréjame si me equivoco. ¿Qué no hace eso todas las noches? Sí. Pero diga que Meg se acueste más tarde. Y nosotros seguimos con el viejo horario de siempre. Bueno, supongo que es porque acaba de ser el cumpleaños de Meg y ella es mayor ahora. ¿Y cuándo nos toca ser mayores? Ah, antes de lo que esperan, me temo. Ojalá fuéramos mayores. Así nos podríamos quedar levantados hasta cualquier hora. Y nadie nos podría decir qué hacer. Recuerdo una época allá en la granja Ralu, cuando yo pensaba lo mismo. Creía que ser adulto era la respuesta a todos mis problemas. No quiero que te preocupes por nada, Bridie. Llegaré temprano mañana por la mañana. Bueno, no todos los días mi hermanita tiene un bebé. Quiero ofrecerte mi ayuda. Gracias, mami. No quiero que muevas un solo dedo. Por favor, cepíllate los dientes, Molly. ¿Y qué quieres que te lleve, Bridie? Espera un momento. ¡Pigley! Baja el volumen. Pigley, ¿no deberías estar haciendo tu tarea de matemáticas en vez de escuchar radio? Pero, mamá, Pigley Trotter es astuto. Tienes que contar todas las pistas y a los villanos y... Ya basta de eso, jovencito. Su tarea es más importante. Pero, mamá... Hazle caso a tu madre, Pigley. Y recuerda bañarte antes de acostarte. No, no es justo. Los adultos solo dan órdenes y los chicos obedecemos. Para ellos es fácil. ¿Ah, sí? Absolutamente. No puedo esperar a ser mayor. De veras me parecía que los adultos tenían la vida resuelta. Al día siguiente, en la escuela, ahí estaba el profesor honrado. Pidiéndome a mí que le resolviera sus problemas de matemáticas. Pigley, ¿ya tienes la respuesta? Ah, sí. Sí la tengo. Pero aún no tengo la correcta. Perdóneme, profesor honrado. Espero no estar interrumpiendo. Para nada, señor McAndry. Pase. Siéntese. Fernie, párate. Fernie, siéntate. ¿Qué puedo hacer por usted, señor McAndry? Bueno, pasaba por la casa de los O'Flanery. Sí, y justo salía el doctor Padgerton, que me dijo que venía de la granja Jalú, pues el padre de Pigley se había caído. ¿Qué dice? ¿Mi papá? Ah, no, 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 no. No hay necesidad de preocuparse. Solo se torció un tobillo. Pero parece que deberá guardar reposo hasta mañana, por lo menos. Y con la señora Wings visitando a su hermana, pensé que... Sí, claro, entiendo. En ese caso, Pigley, quiero que te vayas a casa y ayudes a tu padre. Es una gran idea, profesor honrado. Por supuesto, detesto no resolver su problema de matemáticas. Pero alguien tiene que cuidar la granja hasta que papá esté mejor. ¿Te encargarás de la granja? Oh, chispas, Pigley. Serás como un adulto. Justo lo que dijiste que querías ser. Jakers, como una persona mayor. ¿Quieres que cuide a Molly? Necesito que me ayudes con eso, Pigley. Pero, papá, volví a casa para ocuparme de la granja. No para leerle cuentos de hadas a mi hermana. Ay, gracias, hijo. Pero creo que encargarte de la granja podría ser demasiado para un chico de tu edad. Si pudieras encargarte de Molly... Papá, sé que puedo hacer cualquier cosa. Solo dame la oportunidad. Bueno, podrías ayudarme a llegar al granero. La vaca debe ser ordeñada. Papá, no, no. El doctor dijo que no lo movieras. Ordeñaré a la vaca. Luego recolectaré los huevos y haré lo que necesites. Tú solo descansa. Toma, lee esto. ¿Un libro de cuentos? Pigley, dibuja conmigo. Ah, no tengo tiempo para cosas de niños. Tengo mucho trabajo que hacer. Quédate aquí y cuida a papá. Ajá, lo haré. Fino, quiero que mastiques tú, bueno, hasta que ya no quede más. ¿Entiendes? Ah, gallinas, picotén. Ahora, damas, nada de quedarse sentadas mientras yo esté a cargo. Quiero huevos. Y muchos huevos. Y doble yema en todos. Rebaño, rebaño. ¿Adivinen qué? El granjero está en reposo con un tobillo torcido y la señora granjera se ha ido. Así que el pequeño granjero está a cargo de toda la granja. ¿Y saben qué significa eso? ¡Así es! ¡Es hora de hacer fiesta! Bueno, ya acabé con los huevos. Ahora ordeñaré a la vaca. Señora vaca, quiero mucha leche y mucha crema. ¡Pigli! ¡Oh, oh! ¡Es Molly! ¡Pigli! ¡Molly! ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¡Pigli! ¿Cuál es más bonito? ¿Qué? ¿Me hiciste venir hasta aquí para eso? Molly, ¿no ves que estoy manejando una granja? Oye, Pigli, ya que estás aquí, ¿me traerías una almohada para mi espalda? ¡Claro, papá! ¡Ay, gracias! Y tal vez un vaso con agua, hijo, es que está afuera de mi alcance. ¡Ay, gracias! ¿Vas bien con todas tus tareas? ¡Ah, por supuesto! Es muy fácil. Ya recolecté los huevos. Y ahora estoy ordeñando a la vaca. ¡Qué bueno, hijo! ¿Crees que podrías alimentar a los animales? Ya se pasó su hora de la comida. ¡Por supuesto! ¿Y Pigli? ¿Sí, papá? Ya que tú estás a cargo hoy, creo que deberías ponerte esto. ¿En serio? ¿De veras? ¡Yikers! Ahora sí me veo como adulto. Claro, te ves muy grande. Bueno, creo que debo regresar al trabajo. ¿Puedo ir a ver cómo eres un adulto? Bueno, está bien, pero solo si prometes no molestar. ¡Uy, vaya, vaya! El Capitán Manly se está metiendo en muchos problemas con ese malvado de Tall Taker. ¡Uy, vaya, vaya! Sé que tienes hambre, Fino. Te daré de comer cuando termine con el heno. Sí, también a ti. ¡Un momento! ¡No puedo hacer todo a la vez! ¡Oigan, no hagan eso! ¡Basta! ¡Biggly! ¡Míreme! ¡Yay, Kier! ¡Aguarda, Molly! ¡Ya voy! ¿Oh, quieres jugar conmigo? ¡Uno, dos, tres! Apuesto a que Piggly se está divirtiendo como nunca, siendo el jefe de toda la granja. Pero estaba pensando, Dallan, ahora que es un adulto y todo, ¿crees que aún quiera jugar con nosotros? La tristeza pensarlo, Perlín, pero tal vez no. Oh, y pensar que apenas esta mañana era un niño igual que nosotros. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, Piggly, hoy es la mejor parte! No sé cómo hará el Capitán Maldi para poder escapar de la mantequera infernal. ¡Ay, te ves cansado, hijo! ¿Es mucho trabajo para ti? ¡Ah, no, no, para nada, papá! ¡Ah, todo está bien! ¡Estoy tomando un descanso! ¡Ay, qué bueno! ¡Porque casi es la hora de almorzar, Piggly! ¡Lo sé! ¡Tengo hambre! Y ya sabes, como tu madre no está... ¡Ah, cierto! ¡Prepararé el almuerzo, papá! Y, Piggly, recuerda ver a las ovejas luego. La oveja grande está por tener cría en cualquier momento. ¿Piggly? Shirley, ¿te hiciste algo diferente? No sé, de pronto tienes una especie de brillo. Déjame adivinar. Le hiciste algo a tu lana. ¿Permanente? ¿Trencitas? ¡Ya sé! ¡Te depilaste las piernas! Solo piensa. Ahora que Piggly es un adulto... ...podrá comer todo lo que quiera. ¡Es el chico más fortudo de todo el mundo! ¡Es el chico más fortudo de todo el mundo! ¡Es el chico más fortudo de todo el mundo! ¡Es el chico más fortudo de todo el mundo! Parece que está... bueno. Sardinas con mermelada y un par de ingredientes que me encontré en la cocina. Esto no huele muy bien. ¡Ay, no! ¡Piggly! ¡Piggly! ¡Jikers! ¿Ahora qué? ¿Hola? ¡Ah! ¡Hola, mami! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Todo está perfectamente bien! Papá dice que su tobillo está mejor y estábamos disfrutando de un rico almuerzo. ¡Piggly! ¡Piggly! ¿Le pasa algo a Molly? ¡Ah, sí! ¡Está bien, papá! ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Qué? ¡No! ¡Nada, mamá! Bueno, mejor trae el trapeador para limpiar todo esto. ¡Papi! Lo siento, mamá. Tengo que colgar. ¡Pero no te preocupes! ¡Tengo todo bajo control! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Lentes de contacto! ¡Acerté! ¡Acerté! ¡No! ¡Con que no! ¡Santas ovejas trasquiladas! ¡Shirley! ¡Vas a tener un bebé! ¡Yo amo a Willy! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡La llave de tuercas! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mah! ¿Y las herramientas? Me preguntaron qué era lo que opinaba y... ¡Begley! ¿Qué tal, señor McAndrey? Ah, el señor McAndrey amablemente pasó a ver cómo seguía. Oye, ¿está todo bien, Pigly? Estás enlodado Ah, sí, todo está bien Solo estaba sintiendo la temperatura del lodo ¿La temperatura del lodo? Así es Es lo más moderno en tecnología Pigly tiene razón, Patricio ¿Sí? Todos saben que la temperatura del lodo es clave Hay lodo fresco para los vegetales de raíz Y lodo tibio para los frijoles, las lechugas, las acelgas Ah, bueno, creo que debo continuar Ejotes, pimientos, colecitas de bruselas, espinacas, alubias Y por supuesto, mi vegetal favorito, el repollo De veras tengo que irme Un momento ¿Qué es ese sonido? No escucho nada ¿Está lloviendo? Eso sí es peculiar, no estaba lloviendo en la otra ventana Mejor voy a echar un vistazo Pero, señor McCandry ¿Sabes? La meteorología es como un pasatiempo para mí Y estoy bastante seguro de que el pronóstico decía... La escuela no fue tan divertida sin Pigly Tienes razón, Fernie Pero ahora podremos ver si le gustó su primer día de ser un verdadero adulto Buenas tardes, señor McCandry Tal vez esto aguante hasta que papá pueda... ¡Pigly! Ya, con eso basta ¡Qué bueno que estaba aquí! Te extrañamos en la escuela, Pigly Tuviste suerte de quedarte y ser un adulto todo el día Lo sé, tengo mucha suerte Ah, Pigly ¿Por qué las gallinas están cubiertas de lodo? Ah, las mantienen frescas Todos lo saben Jamás había oído eso ¡Pigly! Ven, algo le sucede a una de las ovejas Oh, ¿qué crees que le suceda a Pigly? Ah, bueno, es obvio para cualquier adulto Ella... Se resfrió ¿Qué, qué, 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 qué? Eso no es ningún resfriado, pedazo de loco ¡Está por tener un bebé! ¿Qué? ¿Un bebé? ¡Ay! ¿No es asombroso? ¿Qué hacemos ahora? ¡Ahora vuelvo! ¡Papá! Oye, Pigly Espera a ver lo que el Capitán Manly le ha hecho a la gente gofer ¡Papá! La oveja está a punto de parir Yo, yo no sé Yo no sé qué hacer Tienes que ayudarme Cálmate, Pigly Solo soy un niño, papá Creí que sería fácil ser un adulto Pero es difícil Aún no estoy listo Hijo, no solo se es mayor Hay que madurar aprendiendo en el camino Hoy vas a aprender a ayudar a un borrego a venir a este mundo ¡Jikers! La verdad no es tan difícil, Pigly La oveja hará la mayor parte del trabajo Esto es lo que harás ¡Ah, perfecto! Shirley va a tener un bebé y traen a un novato Un momento ¿Por qué estás nervioso, Birney? ¡Ah, ma, ma! ¡Ah, ma! ¡Ah! ¡Pigly! ¡Lo lograste! Sí, lo logré Estoy orgulloso de ti Hiciste lo que había que hacer Te comportaste como un verdadero y genuino adulto Esa noche, dormí como un oso Y a la mañana siguiente, decidí que había tiempo de sobra para crecer Y que yo no tenía ninguna prisa Entiendo, pero aún no sé por qué tenemos que acostarnos más temprano Sí, es muy injusto ¿Saben qué, niños? Tal vez Meg pueda quedarse despierta más tiempo Pero se está poniendo demasiado vieja para que yo le haga esto Ahora váyanse a la cama ambos Hay tiempo de sobra para crecer por la mañana Buenas noches, chicos Buenas noches, abuelo Buenas noches, chicos Buenas noches, chicos Buenas noches, chicos Buenas noches, chicos Gracias.